¿Y qué pasa chicos? Los de Euphoric Brothers parece que no se detienen con su proyecto de Garden of Bambam porque a día de hoy Garden of Bambam capítulo 2 ha sido lanzado en la plataforma de móvil así que podéis darle callita desde allí, no sé si sale dinero o no, la verdad es que no lo he mirado pero han puesto un trailer aquí de presentación en YouTube en su canal oficial en el cual podemos ver un poquito de qué se trata la interfaz y demás es un vídeo bastante cortito pero podemos echarle un ojo de primero, típico, principio del capítulo 2 con Grimm aplastado vale, sabemos que por lo menos en Android va a estar, que salió ahí ya esto va a ser un poquito de la interfaz ocupa mucho la pantalla, en plan como que tapa mucho con el botón de pausa y las otras cositas efectivamente va a estar avalible en la Play Store, en Android en lo que viene a ser iOS, en Apple, no sé si estará disponible porque no aparece nada, me parece un poquito raro vale, por lo que estoy mirando, el App Store parece ser que no está hay algunos juegos del primer capítulo, hechos así por fans y demás pero de manera oficial no hay nada de momento y si no quieres perder noticias como esta, te recomiendo que te suscribas aquí al canal dándole también a la campanita y también mires abajo en la descripción y en los comentarios fijados que te dejaré el link a Discord por ahí te dejo un vídeo recomendado y por aquí la lista de reproducción para que puedas enterarte tanto de las novedades, de curiosidades y también de los propios gameplays de este juego ahora sí, nos vemos en la próxima y eso me va a estar jugando, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!